Saludo cordial amigos y gracias por estar conectados, señoras y señores, lo que está pasando en las últimas horas en Oriente Medio podría ser el preludio de una escalada a nivel regional o quizás mundial. Y es que lo que está pasando allí entre Hezbollah e Israel ya está llegando a unos límites inesperados. Dicho por el mismo primer ministro de Israel que las fuerzas de defensa de Israel ha asestado duros golpes a Hezbollah que no se imaginaban y advirtiendo que si el grupo Chi no ha captado el mensaje muy pronto lo captara. Este mensaje habría sido grabado desde su despacho en Israel refiriéndose a la ofensiva a la CFDI contra Líbano esta misma semana que ha dejado miles de cena de personas fallecidas y miles de lesionados entre los que se cuentan varios militantes del grupo, junto Ibrahim Akhil un alto comandante de la unidad elite del Ratban, hechos que se presentaron por varios ataques de las fuerzas de defensa de Israel, pero acusan al país hebreo de haber detonado los dispositivos de los buscas que utilizaban los miembros del grupo libanés, hecho que provocó heridas a más de 400 personas en un solo DIA. Pero también hay que decir que hubo una respuesta de Hezbollah esta misma semana contra Israel con el lanzamiento de una andanada de misiles contra Israel que impactaron contra varios objetivos militares del país hebreo. Por su parte, el grupo libanés reportó que se atacó la base aérea israelí de Ramad David, al tiempo que proclamó haber bombardeado el complejo de la empresa de defensa Rafael, especializada en equipos electrónicos. Al menos tres personas resultaron heridas por metralla tras el impacto de un cohete en Kiriat Pialik, cerca de Aifa, según los servicios de emergencia israelíes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dado instrucciones a los ministros del gobierno israelí para que se abstengan de conceder entrevistas en medio de la escalada de las hostilidades con Hezbollah, informa el Canal 14 de Israel. Si alguien quiere ser entrevistado, confirme con el secretario del gabinete, dice citando a Netanyahu un corresponsal del canal. La decisión de prohibir las entrevistas se produce en medio de enfrentamientos con Hezbollah y después de la conmoción provocada por las explosiones de busca personas en Líbano atribuidas a Israel. El grupo chiita Hezbollah lanzó la mañana de este domingo más de 100 misiles contra Israel, varios de los cuales impactaron contra diferentes objetivos del país hebreo. Un video publicado en las redes sociales muestra el momento del impacto de uno de los proyectiles en la localidad de Kiriat Pialik, cerca de Aifa, en el norte de Israel. La grabación fue hecha por la cámara de uno de los coches aparcado cerca del lugar del impacto. En los últimos días, Israel ha desplegado 150 aviones para atacar el territorio de Líbano, según informaron las fuerzas de defensa de Israel, FDI. Las fuerzas aéreas israelíes siguen operando ofensiva y defensivamente en todos los ámbitos. En los últimos días, la fuerza aérea israelí ha estado atacando en la franja de Gaza, Líbano y también operando en Judea y Samaria, informa la publicación de las FDI. Según el ejército, se utilizaron más de 150 aviones de combate, que atacaron lanzaderas e infraestructuras militares con gran cantidad de armamento en el sur de Líbano. Casas de Israel atacaron esta jornada decenas de objetivos de Hezbollah en el sur de Líbano, en medio de la escalada de tensiones entre el grupo chiita y el país hebreo. Previamente, se lanzaron más de 100 cohetes contra el territorio israelí desde el Líbano. En las últimas horas, Hezbollah lanzó aproximadamente 115 amenazas aéreas hacia zonas civiles en el norte de Israel, informaron las FDI. Por su parte, el grupo libanés reportó que atacó la base aérea israelí de Ramad David, al tiempo que proclamó haber bombardeado el complejo de la empresa de defensa Rafael, especializada en equipos electrónicos. Casas de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, atacaron este domingo decenas de objetivos de Hezbollah en el sur de Líbano, en medio de la escalada de tensiones entre el grupo chiita y el país hebreo. Esta mañana, los aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí, bajo la dirección de inteligencia de la CFDI y el Comando Norte, atacaron docenas de objetivos terroristas de Hezbollah, incluidos lanzacohetes y estructuras militares en docenas de áreas del sur de Líbano, comunicó la institución militar. La Coordinadora Especial de las Naciones Unidas para el Líbano, Jenén Hannes Plaschert, advirtió este domingo de una catástrofe inminente en Oriente Medio, en medio de la escalada de tensiones entre Israel y el grupo chiita Hezbollah. Con la región al borde de una catástrofe inminente, no se puede exagerar, no hay ninguna solución militar que haga que ambas partes estén más seguras, comunicó la funcionaria. Ojo con esto, Hispantebe despliega esta información por parte de los líderes de Hezbollah en Líbano. El movimiento libanés Hezbollah en un mensaje contundente afirma que los israelíes morirán aterrorizados. Su economía se desintegrará y no lograrán sus objetivos. En un discurso ofrecido este domingo en la ceremonia fúnebre de Ebrahim Ekyoel, comandante de la Fuerza Ratban del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, quien cayó mártir el viernes en un ataque israelí, el vicesecretario general de la Resistencia Libanesa, el Seyed Naim Kesem, ha declarado que el régimen sionista buscaba matar a 5.000 ibaneses en su Operación Viper, pero fracasó. En referencia a los recientes ataques israelíes contra civiles, como el bombardeo aéreo israelí del viernes contra Beirut y la detonación de dispositivos de comunicación el martes y miércoles, el vicetitular de Hezbollah ha enfatizado que Israel cometió tres dolorosos cámenes de guerra, que representan el nivel más alto de criminalidad bárbara no visto en décadas. Al respecto, ha dicho que el régimen sionista no ha actuado solo sino que Estados Unidos está inmerso de pies a cabeza en la represión de Israel. El enemigo no ha podido lograr ninguno de sus objetivos a pesar de la cantidad de crímenes que ha cometido, especialmente con la explosión de los buscapersonas. Su economía será destruida. Israel nunca podrá alcanzar sus objetivos, la resistencia continúa y los prisioneros enemigos, en Gaza, solo serán liberados con un acuerdo de intercambio, ha aseverado. El Seif Qasem ha precisado que la resistencia libanesa continuará ayudando a Gaza mientras el régimen sionista continúe agrediendo el enclave palestino. En referencia a los colonos del norte de los territorios ocupados, el vicesecretario de Hezbollah ha afirmado que no solo los que se fueron no regresarán, sino que los que aún quedan también tendrán que irse. Ha resaltado las amenazas no detendrán a Hezbollah y ha señalado que el movimiento ha entrado en una nueva fase, a saber, una, batalla de ajuste de cuentas abierta, con Israel, punto. Estamos listos para enfrentar todas las posibilidades militares, ha remarcado. De hecho, ha mencionado que, como parte de la nueva etapa, los combatientes libaneses llevaron a cabo anoche la primera liquidación y bombardeamos Haifa y otras ciudades tres veces. Observen, los acontecimientos en, el campo de batalla, ha advertido. El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en el Líbano a abandonar el país, en medio de la escalada de tensiones entre el grupo chiita Hezbollah e Israel. Debido a la naturaleza impredecible del conflicto en curso entre Hezbollah e Israel y las recientes explosiones en todo el Líbano, incluido Beirut, la Embajada de Estados Unidos insta a los ciudadanos estadounidenses a abandonar el Líbano mientras aún existan opciones comerciales disponibles, reza el comunicado. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este domingo el silencio mediático frente al genocidio que está llevando a cabo Israel con su agresión a la Franja de Gaza. Parece que Goebbels estuviera al mando de la comunicación mundial, logrando que decenas de miles de periodistas guarden silencio sobre sus colegas asesinados y sobre los 20 000, bebés mutilados por las bombas, declaró el mandatario colombiano en un mensaje en la red social X. El mandatario colombiano también trazó un paralelismo entre la estrategia propagandística nazi, liderada por Goebbels, y lo que considera un modelo comunicacional de extrema derecha en la actualidad. Según Petro, este enfoque se basa en la difusión de mentiras repetidas que buscan manipular a las masas y someter su pensamiento, privándolas de conocimiento y libertad.